Bueno, mientras dejé horneando el pan para regresar más al ratito a comérmelo, vine aquí a darme una vuelta al Mercado Revolución, ya que me recomendaron venir con Doña Mari a probar unos deliciosos tlacoyos. Hola Doña Mari, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Oigan, me dijeron que sus tlacoyos por ahí, que son los mejores, ¿eso es cierto? Esperamos que sí. Bueno, yo creo que mejor los voy a probar. ¿Cómo no? Para ver si esto es totalmente cierto. ¿Cómo los preparo usted aquí? Mire, yo los preparo con salsa, son ahogados, con queso y cebolla. Ok, ¿es por orden, es individual? Por orden. Ok, entonces yo creo que voy a empezar con una orden, y si me gusta, pues yo creo que va a tener que ir calentando todo el cesto, porque vengo muy hambriento. Verdad, aquí le esperamos, se los preparo. Claro, sí, muchas gracias. ¿Y usted desde qué hora está aquí preparándolos? De aquí llegamos a las 7 de la mañana, mientras trapeamos, arreglamos, sacamos el material para ir al molino, y luego ya nos ponemos a hacer salsa y a prepararnos. Oye, ¿qué es lo más especial de este lugar? Porque bueno, tlacoyos, realmente en México es muy común encontrarlos en muchos lugares, pero ¿por qué los de este lugar son especiales? Mire, pues, como le dijera, hay muchos lados a donde los hacen, hay muchas partes donde hacen mucho tlacoyos, pero pues este ya tiene muchos años, este lugar, y aquí así los preparamos. Espero que le guste. Ay, claro que sí, yo espero lo mismo. ¿Con todo? Sí, por favor. ¿Qué le pone, queso? Queso y cebolla. Bueno, huele mucho al tomate, y supongo que va a saber a lo mismo. Tiene mucha salsa. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué tal están estos tlacoyos ahogados en salsa verde. Vamos a soplarles un poquito porque se ve que están un poco calientes. La salsa está un poco picosa, ácida, pero tiene un sabor muy especial. Bueno, a ver, doña Mari, para que yo en este momento esté disfrutando estos tlacoyos en salsa, ¿cómo es que usted preparó todo este guisado? A ver, cuéntame, ¿desde dónde sacan los tomates? Bueno, se compran los, compramos los tomates. Los ponemos a hervir, ya que están hirviendo los tomates, se le echa los chiles para que no quede muy negra la salsa, porque la salsa lo que tiene, que tiene que estar algo verde. Se pica tantita cebolla, se sacan unos pedazos de cebolla, se sacan, se fríe la cebolla picada con manteca, y luego ya se echa la salsa. Se fríe la salsa, se le echa sal, y ya, eso es todo lo que se le echa. No, pues la verdad, la felicito, ¿eh? Están súper ricos. Oiga, ¿y esto aquí? En lo general lo acostumbramos para desayunar, para comer o a fuera del día. Mire, aquí, aquí todo el día, más es en la mañana, porque vienen muchos a almorzar, ya sea que compren barbacoa y les echen barbacoa. ¿Ah, también le ponen carne? Sí, pueden, van a tener barbacoa y se los ponen aquí. Oye, me comentaba que el clacoyo viene relleno de alberjón. Sí, el alberjón es el chícharo seco, nada más que ya maduro, se puede decir. Ya se pone a hervir y se va al molino a molar. Se prepara con sal y manteca. Bueno, estos clacoyos, como pueden ver, son totalmente diferentes a los que hemos probado con anterioridad, ya que están bañados en salsa. Son unos clacoyos ahogados. Y para mi punto de vista, están deliciosos. ¡Mmm! Bueno, el horno debe tener, yo creo que más de 90 años. Me imagino, porque desde que yo me acuerdo, es el horno que se ha usado siempre. El horno mide aproximadamente 6 metros cuadrados. Tiene una capacidad para 50 hojas de pan. Bueno, ahorita ya están elaboradas las picadas y ahora vamos a azucarar. que van azucaradas y luego las vamos a picar por su forma de picada. Y ahí está. No, bueno, mi papá fue el que empezó. Yo, ya como dueño de la panadería, fue desde 1969. Pero antes trabajé varios años también haciendo pan. Aproximadamente entre 15 o 20 años. No puedo precisar la fecha, pero es el tiempo en que yo dilaté haciendo pan. Me encontré con una familia muy numerosa que vienen de... México. ¿Y a qué vienen aquí a Zacatlán? Por pan, por reconocer, familia, todo. ¿Y cuál es su pan favorito? La picada. ¿Por qué? Porque tiene mucho queso y está muy azucaradita. Oye, desde hace rato estoy viendo que hicieron un pedido así como de muchos polvorones y muchos panes. ¿Quién fue? Porque no... ¡Todos! ¡Ah! Entonces, ¿a quién le van a llevar a regalar al DF? A todos los familiares. Y este pan tiene años. Yo nací aquí y es el más exquisito de todo Zacatlán. Entonces, podría decirse que nosotros venimos a Zacatlán por nuestro... ¡Pan! ¡Claro que sí! De la fama de Zacatlán. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Bamos! Me deja mucha satisfacción porque la gente nos felicita por seguir la tradición del pan de queso, de requesón. No solamente la de aquí, sino la de fuera. Muchísima gente de fuera que viene hasta de distintos países. Bueno, como ustedes pudieron observar, este pan de Zacatlán es delicioso ya que en su elaboración está hecho únicamente con productos naturales y no tiene nada de conservador. Aunque sí les paso un tip, si ustedes lo quieren mantener fresco, pueden refrigerarlo en el congelador o bien guardarlo en bolsas de nylon. De mientras, yo ya voy a tomarme mi postre y voy a comer el pan que yo misma preparé. Bueno, este pan, a diferencia de otros que he probado con anterioridad, es que no es totalmente dulce. Es una mezcla también con salado debido al queso que tiene en su interior. Este mismo también le ayuda a que la consistencia no sea tan seca y el azúcar de arriba le da un toque muy especial. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.